Buenos días para todos y todos. Buenos días. En este encuentro se habla en español, son muy poquitos. Pero nos encontramos muy emocionados porque consideramos que ustedes el resto del encuentro nos acogieron y nos asentieron como nuestra casa. Pero estamos muy felices porque ustedes nos acogieron y nos hicieron sentir como nosotros en casa. No nos sentimos solos ni lejanos de nuestra familia. No nos sentimos solos ni lejanos de nuestra familia estar aquí. Porque ustedes son nuestra familia. Y eso es lo que nunca tendrá el capitalismo, el amor de familia. Y eso es lo que el capitalismo nunca tendrá, el amor de una familia. Por eso no nos preocupemos por el futuro difícil, porque será difícil. Pero tenemos una gran ventaja. Pero tenemos una ventaja. La hacemos entre todos y todas para mejorar nuestro mundo. Tenemos lo mejor que es la capacidad productiva que tienen los seres humanos de amar y transformar. La consigna de resistir y construir y transformar. La consigna de resistir y construir debemos cambiar la obra. La consigna de resistir y construir debemos cambiar la obra. Y en RIPES Intercontinental sabemos que este ha sido un evento muy importante para el futuro de RIPES Asia. En RIPES Intercontinental sabemos que este es un evento muy importante para los RIPES Asia. Por eso nos sentimos muy orgullosos de haber compartido con ustedes este gran evento en Manila Filipina. La economía social solidaria no es un modelo, solamente no es un modelo. La economía social no es un modelo. Es la alternativa, no una. Es la alternativa que tiene grandes posibilidades de construcción de un mundo mejor. La economía social es la única alternativa para construir una mejor mundo. No es una más, no es un nuevo modelo. Es la alternativa que los seres humanos en América, en África, en Norteamérica, en Asia, en Macedonia, construimos hace muchos años y va a ser la alternativa para millones de seres humanos más en nuestro mundo. La economía social es la única alternativa para los seres humanos en América, en África, en Europa, en Asia y va a ser la única alternativa para el resto del mundo en el futuro. América Latina ha sido un modelo para muchos continentes en lo que hace la economía solidaria. Pero no queremos seguir siendo un modelo. Pero no queremos seguir siendo un modelo. Queremos que todas y todos en el mundo hagamos propio el modelo de la economía solidaria. Queremos que todos y todos en el mundo hagamos propio el modelo de la economía solidaria. Es posible que en América Latina tenga mayor experiencia. Pero no vamos a poder seguir en América Latina sin la experiencia y la capacidad organizativa del resto de los continentes. En América Latina queremos insistir en construir un bien vivir, un buen vivir. En América Latina estamos realmente intentando hacer un buen vivir para todos. Ustedes lo están construyendo. Seguramente lo llaman buen vivir. Pero lo hacen por el camino correcto de una sociedad mejor para sus comunidades. Y esto es lo que también están haciendo en sus lugares diferentes. El año entrante en América Latina tenemos un evento muy importante para RIPES LAG. Haremos nuestro sexto encuentro internacional que va a tener como sede Nicaragua. Tenemos nuestro sexto encuentro internacional en Nicaragua. Y tenemos muchos retos para que salga bien esta reunión. Y este encuentro en Manila nos da fuerza, nos da energía y nos da sobre todo esperanza de que vamos a hacer un gran evento en América Latina. Este encuentro aquí en Manila nos da fuerza y nos da esperanza para nuestro próximo encuentro en Nicaragua. Y trataremos de acompañar el evento en África, en Marruecos y los demás eventos que se hagan en el año 30 y en el 2016. Nosotros también queremos acompañar los diferentes eventos que se hagan en los diferentes países o en los diferentes continentes como África y el resto del mundo. Queremos estar con ellos. Porque el Consejo de Administración de RIPES Intercontinental Nos ha sugerido la gloriosa tarea de hacer el sexto encuentro en América Latina en el 2017. Y esperamos que las tareas que hoy ustedes aquí se han impuesto las puedan evaluar positivamente y dar parte de buen trabajo en el 2017. Nos esperamos que los desafíos que se han impuesto a ustedes puedan ser evaluados en el 2017 en ese evento en Latinoamérica. Tienen una tarea para mostrar esa evaluación dentro de cuatro años en América Latina. Tienen una gran cosa que hacer y es para mostrar una evaluación positiva de lo que se han propuesto aquí en Latinoamérica en cuatro años. Nos van a cumplir, ¿cierto? Finalmente quisiera comentar que estoy muy congratulada con el documento que presentaron las mujeres. Con el documento que presentaron las mujeres. Concreto, sencillo, con el cariño que dan las mujeres y con la necesidad de que se reivindiquen como un ser humano importante para la sociedad. Sabemos que en muchos continentes no es fácil la labor de las mujeres, incluso en América Latina. Pero queremos que en los próximos encuentros aquí sentado no esté un hombre río como yo, sino una mujer hermosa como ustedes. Pero queremos que en los próximos eventos no esté un hombre río como yo, pero una mujer hermosa como usted, estar aquí. Y eso que mejoré con la camisa baronesa filipina. Gracias. 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 Gracias.